Entonces quieres que habla fuerte, bueno, pero no lo podemos hablar normal, ¿no? Ajá, eso es lo que te hace. No podemos hablar contigo como cuando jugamos tú y yo. Sí, sí, de hecho sí. ¿Compraste tus módulos? Ay, ella vende, tienes toda la razón. Yo lo compré con ella. Sí, es cierto. Ay, gracias por enseñarme a jugar de este. Anda, ve con la araña, mientras voy a... a buscar de estas cositas. A buscar vatos para madrear. Eso es mi chica. Nos vamos. Es que quiero ponerme guapo, no quiero andar en estas fachas y salir todo vagabundo, miedo, ¿verdad? Es que no sé qué usar. Hay tantas opciones. No, pues podrían ser unos zapateadores. El rico humillando al pobre. Piensas cargarnos. Es que si vas a usar telestruz, obviamente quieres cargarnos, ¿no? ¿Por qué? A ese nivel. Ah, es lo que dices. Sí, del de cargarte. Es lo que dices, pero no, hombre, si la vienen a jugar con mis sentimientos. Oh, sí. Te amo. Te amo mucho, mi amor. Hola, guapo. Te pusiste elegante, qué elegancia. Ya, no me veo tan vagabundo. Bueno, ¿tienes contratos? Sí. ¿Estás lista para partir madres? Oh. Eso es todo. Esa es la actitud. Todos queremos escuchar un... Cuando hicimos una partida. ¿Estás lista? Sí. Eso. Se está viendo. De hecho, me siento como que no hay privacidad. Mira, pues, mira. Pero a mí no me está viendo. Estábamos que ya... Ay, ya nos vio. Escuchó que estaba hablando de ella. Ay, amor, estoy nervioso. Es que ya no soy buena en gambito. Ay, claro que sí. Pero, obviamente, tengo que jugarle al gran vergas para impresionarte porque, pues, oye. Oye. ¿Entonces tu objetivo es ir a invadir? ¿Sobres? Sí, es cierto. Ese es mi objetivo. Ir a invadir y hacer una baja de cuatro. ¿Sí se hace o no se hace? Ah, ven. Vámonos a ser un titán. Ay, perro. A ver, ven, perro. Ay, sí, necesito una mota. Necesito una mota. Déjame pasar por el peso de fuego a morir. Ay, qué buen equipo hacemos. Claro que, pues, tú me estás cargando, ¿verdad? Ni modo, sin heavy. Ay, no puede ser. ¿Te mataron? No, pero... Ay, sal. Ay, lo odio. No. Ok. Oye, lo maté de un melee. Ok. Ah, ven. No. No. No, la cabello engancha. Ay, no. 15 motas. No, hombre. Te amo. Ya te estoy mal. Te amo mucho. ¿En serio? A ver, voy a cargar mi super tiro del... Isamai. Sí, sí, sí. ¿Nani? Sí. Ay, no lo maté. La perdí. Sí, se nota. No, chacos. No, chacos. Por andar queriendo jugarlo. Sí. Aprendiste el mejor. Ve a jugar de alberga. Sí, guau. Sí, guau. A ver, no sé dónde está el invasor. Ay, ya lo vi. Ya lo vi y me quiere matar. Me va a matar y fue de las pegadas. ¿Está arriba? Ay, ya lo vi. Está ahí en el centro. Por donde está el bloqueador. ¡Ugh! Está. Buena. Nomás he puesto 15. Ahí puedes irme a ir. Sí. ¡Para ti! 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 ¿Cómo? Si nosotras llevábamos con la misma fase. Oye, no hombre, que. Me ando muy nervioso. Y dale, práctico. Changos, se fue uno. Ese me falta el 10. 10 motukis. Agárralas todas tú. Aquí hay más. Yo digo que si ganamos, trae tu telesto y me va a tener esta madre. 12 segundos después. Ay, yo vi. Toma. Hilo. Changos, monos. Muere, maldita lisiada. ¡Maldita lisiada! ¿Cómo has sentido telesto? Ay, muy bien. No sé por qué nunca la había usado. Sí, es una muy buena adopción. Y también el mod de temporada, pues, ese que... Que cambie el meta. Y eso me gusta de Destiny. Porque te estoy haciendo un comercial de Destiny. Eh, eh. Sí, porque, pues, hay que jugar Destiny. Ay, porque vamos a comprar... ¿Qué? El paquete de 30 aniversario ahorita. ¡Uh! ¡Uh! Sí, porque, pues, necesito comprarlo antes del 7 de diciembre. Y, joder, no me... Igual ya para cuando lo... Cuando salga el video... Ya es 7 de diciembre y ya... No, no es cierto. No va a tardar tanto. Bueno, seca. No va a tardar tanto para que esté teniendo. Muchas matitas. Te robó motas el vato ese que no se ha bañado. O sea, de verdad ya estoy yo chingándole. Con el pecho. Con el pecho. Con el pecho. Y llega uno, mira, así, en todas las vidas, mira. Así. Hasta el vidas, ¿visto? Ay, yo voy a dar meleza a la damage. Oh, qué huele los marrazos de este vato, hombre. Ni los titanes tienen meleza así. Te amo. Te amo mucho. Necesito banquear porque necesito ir a invadir. ¿Agarro heavy o no? Perdóname, perdóname. Yo te dije que tenía que hacer. No me odies. Disculpame. No, no te creas. No, no te parece. Ahora vamos por este güey. Sí, por ti. Ay, tiene una escopeta. No. Ay, las escopetas. Se me olvidaba que también existían aquí. Amor, voy en el último lugar. Estoy manqueando muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que ya te había dolido la espalda. De cargarlos. Ay, te amo. Te amo mucho. A ver, esperame porque estos datos... Conadre en la madre. Uy, güey. No, 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 no. Corre. Ok. Corre, corre, corre. Perdóname. Perdóname, pero no fuera un buen team. ¿Eres la mejor teammate del mundo? ¿Qué te pasa? Uy, me van a matar. No, no, no. Ok, no me maten. No, me maten. No, me maten. No, me maten. Uy, güey. Ok. Cuidado. No sé en dónde esté el invasor. ¿Qué siguen robando? Qué guay. Aquí está el vato. No. No. Chang'e, güey. Se mató. Sí, no lo había visto. Chang'e. Híjole, nos agarraron bien gacha. Ok, voy a agarrar a Heavy y voy a ir a invadir. Voy a agarrar al invasor. Justo a tiempo. Muy bien. Ok, vámonos. Ok. ¿Pasa de nadie? Sí. Voy a detectarlo. Dejame que suba. Ay, nos falta una. Güey, no. Oh, una mota. ¿Cómo es posible que nos hayamos quedado en una mota? Qué onda. Oh, sí, Maddy. ¿Qué onda? La verdad fue al azar. A ver si lo mato con la granada. No. Chang'e, no. Llegaron por dos lados. Ay, a ver si es buen invasor. Ay, a ver si es buen invasor. Porque Chang'e ya no fue. Ya perdonó. Chang'e. Mira, verdaderamente infame. Y ya lo quité, Chang'e. Ya voy a reiniciar mi rango con el vagabundo. ¿Me acompañas? Sí. Vamos. Cubre fetido. Prisma de mejora. Proyección de depósito. Dos horas después. Todavía fueran 30. Bueno, al menos ya podemos cobrar esto. Oh, yeah. Muy bien. Ya, vamos a usar fechoría. Ay, vas a restregarmela en la cara. Y así sirve y hago mi contrato de cañón de mano. Y en el fusil automático voy a usar el hambre persistente. Ajá, doble primaria, perros. Perro, 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 perro. Vemela. Te puedo ver la malfisance, nomás no te muevas. Aquí la tengo un tracito. Sí, por eso me estoy poniendo enfrente. Míramela. Sí, ah, ya. Ya enfócate, malfisance. No se distingue mucho porque no tengo el diseño. Se ve muy padre, fíjate. Tiene un diseño muy único. Sin miedo al éxito, papi. Llevo como 13 guardianes. Como 13. ¿Cuántos tienes que hacer? 25. Llevo 13. Ay, no me faltan dónde. Y pues hacer la gama de cuatro bajas. Cuatro pinches bajas. Es que, ¿sabes qué? Ajá. Aquí sí lo padre es hacerlo hace todos los años de escuadrón. Porque así nadie va a invadirme. Ah, pero... Ah, pero... Es lo chido jugar con azulitos. Vean que sí, están estos perros. Oye, este mapa, ya. Está bien castroso. Sí, chihuahua. Ay, yo quería poner el remate, mi amor. ¿En serio? Ay, es que maté a este güey también. Lo voy a quitar. Ay, te lo quité yo, perdón. Ay, güey, güey. Aquí hay uno para rematar. Es un caballero. No, no, ahí te lo dejo. Bueno, si no, es que no lo gano. Aquí está un caballero también después de remate. Ya para terminar esos... Ay, güey, ay, güey. Y tengo un novio bien precios. Ay, te amo. ¿Te faltan muchos remates? ¿Qué fue? Ay, ¿por qué no hace spawn rápido esta cosa acá? No, 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 no. Ven. Uh-huh. Fue de una manera muy torpe, la verdad. Pero funcionó. Ja, ja, ja. Ay, me prendí. Voy a ir otra vez. Chinguise. Muy bien. Ay, chingos monos. Ay, chingos monos. Para de estar. Es tiempo de emprembardear. Muy bien. A ver, voy a ir a invadir. Ah, no puedo. Vámonos. Ay, ¿cómo te lo mató? ¿Dónde estás? Hay un invasor. ¿Es eso supe? Me estoy quemando. No te quemes. Viene por la parte izquierda. Venía. Ah, sí me mató. Chang, hermanos. Ay, güey. Chang. Quería aventarle un cuchillo. No acercarme a darle en las nalgas, demonios. Ven, ven. Primordial. Ven, promordial por dos. A eso le llamo a una cacería, ¿vieron? Así se debe hacer. Mira, me dieron un último centavo. Ajá, y tíralo. Esa cosa está bien fea. No te creas. ¿Con qué te dieron? Creo que tengo. La segunda. Ajá. Los ricos humillando a los pobres. No, pues si no, nunca me ha pasado nada. Me salió una vez. Quien sabe. Es un mito. ¿Cómo vamos en la cosa esa del malfeasance? Ajá, bajas con invasor 100%. Uh, y me faltan cuatro bajas nada más. Ay, tus remates, mi amor. Ya solo me falta una, preciosa. Ok, ok, ok. Ah, so tíxito el esto. Todos te amamos, te gusto. Se escuchan tus maldizans, qué bonitos. Ay, me van a matar. No, 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 hagas malditas. No, 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 no. Me hubiera depositado a mis mojas. Changos, no. Pero ahí estaba jugando al gran verga. ¿Dónde está? Ay, no, me va a matar el hijo de la fregada. ¿Dónde está? ¡Ya me ha estado! No, Changos, no. Es que no lo vi. Ni siquiera vi que dónde estabas tú, Changos. El Tobino. Tobinio. Sí. Maldito desgraciado. Perdón. Ay, no, hombre. Diles lo que quieras, pinches vatos. Nos quitaron todas las motas. No tenemos ni una mota. ¿Es real? No es cierto. Ah, sí. Por aquí vemos. Oh, Changos. Bueno, sí, eso muy bien. Oh, ya tienen primordial los vatos, cabrón. Mira, van a salir por ahí atrás. Por aquí. Por acá. Muy bien. A ver, querer invadir. Oh, ya me ganó. Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Chihuahua. Ya me está esperando. Sí. Sí. No. No. No, Changos. Maldito. Oh, no. Seguro que mataste al Tobinio. Fue el que me mató. Rápido. Ah, perros. ¿Dónde está? Ah, Changos. Vamos. Ya terminé la aventura. Uh. Bueno, no sé qué más nos pida. De verdad, los otros no son tan buenos porque ya obviamente se terminaría. No, pues es que hemos invadido muchas veces. Ándale, ya ve, güey. Bye. Have a great time. Diez segundos más tarde. Ah, ya lo mataron. Ay, güey. ¿Qué onda? No. ¿Se han tratado mucho en matarlo? ¿Qué onda? Ya, ya lo mataron. Ay, güey. Vamos a ver el último centavo. Muy bien. Pero yo para qué quiero eso, ¿verdad? Vámonos. Ah, telémetro y cargador mortal múltiple. Wow. Cargador mortal múltiple. Órale. Y tiene velocidad de recarga. Oye. Tenías el diseño, ¿no? El que está bien padre. Sí. De hecho, tengo dos diseños. Y no lo tengo. Es como divinidad. Tengo los diseños y no lo tengo. Miren, tengo este diseño que se llama Travesuras en la Mira. Uff. El de salió bonito. El de rojo del destino. Sí, está muy padre. Tú eres el de rojo del destino. Ay, te amo. ¿Cómo va? Vea. Vea que sí. Ahora sí norteña, ¿de dónde eres? De la CDMX. De la CDMX. Quiero hacerte un remate. Oh, no. Cuidado, está ahí atrás. Está así en medio por... Ah, mira, ya le partieron su madre. Ay, perdón. Va a venir por playa ellos. Estoy casi muy seguro. Sí, viene por allá. ¿A dónde se metió? Ah, yo lo vi. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro infeliz! Yo ni he de potetón ni una mapa. Nada más quería hacer mi contrato de cañón de mano. ¿En serio? Pues... No, pues tú dale. Ah, se la peló bien padre el invasor. No, sí salió por allá atrás. A ver, vamos por ese güey. Muy bien. ¡Oh, no! Hombre, ya nos quitaron todas las motas. Ay, vamos, nunca prioritario. Que voy a hacerte un... Ándale, un remate. Gracias. No. Mi guardián a caída, no. Sí. Eso es lo que sienten los poseídos. ¡Oh, no! ¡Chango, hermanos! Ay, quiero ir a invadir. Ya me ganaron y ya ganaron. Ya ganaron. ¿Por qué no es potetista, no? ¡Chango, hermanos! No, a ver, vámonos con el pincio vagabundo para ya terminar. ¡Ay, qué emoción! Ya casi tengo malfeasance. Y un último centavo. A ver, me faltamos la estrella. Ajá. ¿Y la malfeasance? También. Yo nivel 59. ¿Qué soy, no? 58. 58. ¿Y yo qué nivel soy? No me veo, mi nivel. 245. ¡Oh, qué vergüenza! Y de puro jugar gambito. Sí. Actúas en forma extraña, óptimamente. ¡Ay, güey! Me falta un contrato para tener el polvo brillante. Sí. A ver, a ver, señora. ¡Ay, güey! ¡Ay, me invito a su banda, el vagabundo! ¿Cómo ves? Vamos a hacer dos vagabundos miedos. Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar. Pero donde no nos vean. Ya, póntelo, póntelo. Ponte acá en los curitos. Enséñamelo. Enséñame. Mira, aquí está. Voy a ponerle la luz para que la veas. A ver, déjame, a ver, ponlo. ¡Ulalá, chulada! ¡Ándale! ¡Papaya de Celania! ¡Está padre! Es el de Milo Rojo, ¿no? Sí, es homenaje a una persona muy especial que me ayudó a sacar el arco. ¡Ay, mi amor, es hermoso! Yo no hice nada. Yo solo jugué con ti. Ya nos dos tenemos, Manfí Sans. ¡Qué bonito! Oye, gracias, gracias por jugar conmigo. Fue muy emocionante. Bueno, entonces, de mi parte es todo. Gracias, Ivete, otra vez por todo lo que haces por mí. Y gracias a ti que me estás viendo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Porque, pues, esto es algo muy especial. En serio, es algo muy especial. Lo hago con mucho amor para todos ustedes. Y gracias, gracias por todo lo que hacen ustedes también por mí. Son los mejores papus. Y bueno, en serio no hay nada más que decir. Que espero verlos muy pronto. Ah, no, ¿qué? ¿Cómo es? Que cuídense mucho. ¿Qué espero? Verlos muy pronto, ¿ah, qué sí? ¿O cómo es? ¿Era algo así? ¿Hace mucho que en algún video me viene acá? Bueno, cuídense mucho. Bye. Ay, te amo tanto. Te amo. Ay, vámonos ya. Vámonos a los cuelitos.